En el Evangelio de este sábado de la tercera semana de cuaresma, escuchamos que Jesús, refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba así, Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago la décima parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, La parábola del fariseo y el publicano expresa magistralmente la postura de las dos personas. Jesús no compara a un pecador con un justo, sino un pecador humilde con un justo satisfecho de sí mismo. El fariseo es buena persona, cumple como el primero, ni roba ni mata, ayuna cuando toca hacerlo y paga lo que hay que pagar, pero no ama a los demás. Está lleno de su propia bondad. Jesús dice que éste no sale del templo perdonado, mientras que el publicano, que es pecador, pero se presenta humildemente como tal ante el Señor, sí es atendido. El que se enaltece a sí mismo será humillado. El que se humilla será enaltecido por Dios. El evangelista Lucas nos dice que Jesús dijo esta parábola por algunos que teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. ¿En cuál de los dos personajes de la parábola de Jesús nos sentimos retratados? ¿En el que está orgulloso de sí mismo o en el pecador que invoca humildemente el perdón de Dios? El fariseo, en el fondo, no deja actuar a Dios en su vida. Ya actúa a Él. ¿Somos de esos que, teniéndose por justos, se sienten seguros de sí mismos y desprecian a los demás? Si fuéramos conscientes de que Dios nos perdona a nosotros, tendríamos una actitud distinta para con los demás y no seríamos tan autosuficientes. Podemos caer en la tentación de ofrecer a Dios actos externos de cuaresma, el ayuno, la oración, la limosna, y no darnos cuenta de que lo principal que se nos pide es algo interior, por ejemplo, la misericordia, el amor a los demás. No se envanece mi corazón, en mi mirada soberbia no hay, no he pretendido un grandeza alcanzar, no corro tras sueños que brillen de más. Tengo mi alma en silencio y en paz, soy como un niño en tus brazos dormí, así mi alma descansa hoy en ti. Y recemos juntos esta oración. Te pido, Señor, poder presentarme ante ti, reconociendo mis faltas humildemente, para que tú actúes en mi corazón. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. Tengo mi alma en silencio y en paz, soy como un niño en tus brazos dormí, así mi alma descansa hoy en ti. Así mi alma descansa hoy en ti. Amén.